Nunca pude negar que me venciste La verdad yo no lo entiendo, no entiendo por qué lo hiciste Tal vez fue tu boquita o tal vez fue tu mirada La que me ha dejado en nada, la que me ha dejado así Hoy solo quise volver a verte, sentirte y tenerte por última vez Ya pasaron seis meses y creo que no mereces Que yo me sienta en nada, que yo me sienta así Porque te cruzaste en mi camino y no me dejaste nada Porque te cruzaste en mi camino y no me dejaste nada Porque te cruzaste en mi camino y no me dejaste nada Nunca pude negar que me venciste La verdad yo no lo entiendo, no entiendo por qué lo hiciste Tal vez fue tu boquita o tal vez fue tu mirada La que me ha dejado en nada, la que me ha dejado así Hoy solo quise volver a verte, sentirte y tenerte por última vez Ya pasaron seis meses y creo que no mereces Que yo me sienta en nada, que yo me sienta así Porque te cruzaste en mi camino y no me dejaste nada Porque te cruzaste en mi camino y no me dejaste nada Ya no quiero nada, ¿para qué? Y no me dejaste nada Te llevaste todo sin querer Y no me dejaste nada Nunca más quiero volverte a ver Y no me dejaste nada Porque te cruzaste en mi camino Y no me dejaste nada Y no me dejaste nada